¡Suscríbete al canal! Y me vivió siempre lo que vivió, y a mí me apreció, y fue después de ser rey, y a medianoche el sol la alumbró. Llegaron ya los huesos del Andrés, marchó en la suave, el negro va a pasar, a ropa y mel, le llevan al, y un pecho blanco le acaba a rear. Llegaron ya los huesos del Andrés, marchó en la suave, el negro va a pasar, a ropa y mel, le llevan al, y un pecho blanco le acaba a rear. Y me vivió siempre lo que vivió, y un pecho de ser rey, y un pecho de ser rey, y un pecho de ser rey, y todos los peganos a parar, para encontrar, para encontrar. Llegaron ya los huesos del Andrés, marchó en la suave, y un pecho de ser rey, y un pecho de ser rey, y a medianoche el sol la alumbró.